Buenas noches Buenas noches Buenas noches Carmen Buenas noches Mauricio y Ucibet Excelente que ya están conectados Hoy me ganaron Bueno Vamos a empezar la clase Pues ya verdad Para que tengamos ese espacio de minutitos Por si nos pasamos para no cortarles A mitad de una idea Bueno pues Bueno ahí iniciamos la semana Número 4 La última semana de este Nivel de este curso De marketing digital Perdón A ver buenas noches Ucibet Bueno Se nos han ido la semana Pero así como volando ¿Verdad? Por lo menos yo no las he sentido No sé qué tal ustedes Pero este Ya la última parte Nos toca ver Unos temas Que van a dar paso A un siguiente nivel Es como una pequeña introducción Así que vamos a hablar Así que vamos a hablar del tema Un poquito del Inbound marketing Un poquito de De otros temas Ahí que les van a ayudar Bastante De la nueva realidad Que estamos viviendo Del marketing Pero el día de ayer Quedó algo pendiente Que yo quisiera Terminar ¿Verdad? Este día Para que podamos Arrancar bien Como se debe La semana La última semana Así que no No vaya a quitar Mucho tiempo Vamos a ver Esperando a que se conecte La mayoría Vamos a ver Ya estamos varios Sí A ver qué va Sí, ahí va Ahí va la cosa Bueno, pues bienvenido ¿Verdad? Nuevamente Este Gracias por conectarse Gracias por siempre Estar ahí Pendiente De todo lo que ocurra Espero que vayamos avanzando Con los temas De la plataforma Ya vamos a acabar El día ¿Qué acabamos? El 4 ¿Verdad? Lunes 4 De octubre Así es que Pilas Ya se viene Recuerden que Quien no le fue muy bien En las primeras evaluaciones Tienen el El examen de medio curso Que vale un 40% Y el examen De el final Que vale 60% Buenas noches Edgar Edgar Eliel Bueno Habíamos hablado El día de ayer De la propuesta De valor ¿Verdad? ¿Cómo la construimos? ¿Se acuerdan ¿Cómo hicimos este ejercicio? ¿Verdad? Por cierto Les pasé la plantilla Esta Y la que les debía Del Del buyer persona También Ahí para que la puedan utilizar Está totalmente editable Y lo pueden ajustar A sus necesidades Bueno pues acá Acabamos el día de ayer Con este ejercicio De la propuesta De valor En el cual Hacíamos como Pues una especie De estudio ¿Verdad? De comparación Entre lo que Tiene que dar La competencia O lo que está dando La competencia Y lo que probablemente Puedo dar yo Y si eso me pone En ventaja O en desventaja Entonces Aquí comienza A fabricarse La propuesta De valor Porque ahí es donde yo veo Que es lo que me hace Diferente Entonces De entrada veo Mis elementos diferenciadores Pero también Estos elementos diferenciadores Debo aclarar Que tienen ustedes Que tener El Digamos El buen criterio Para poder Ponerlos en función De su buyer persona ¿Verdad? De lo que necesita Su buyer persona Entonces Ahí es donde Se vuelve Un producto único Con características Hechas Para satisfacer A un cliente En particular A un mercado Específico ¿Verdad? Entonces Ese es el jueguito De la propuesta De valor No sé si alguien Quería O tenía alguna duda Cerca de esta matriz Que construimos El día de ayer O quiere aportar Algo más En función De esto Ok Bueno Cualquier cosa Me dejan saber Vamos a pasar A la otra parte Que era De las estrategias De salida Al mercado ¿Verdad? Las del Go to market Siempre nos vamos A mantener Con que Está En función O está hecha Para una empresa De turismo También ¿Verdad? La misma empresa Es decir Lo quise hacer Para una sola empresa Porque así Ustedes ven La secuencia Y la lógica Que va teniendo Este tipo De situaciones Ya puestas En la práctica En la práctica En el sentido De plantearla ¿Verdad? Porque luego Falta la otra etapa Que es Ejecutarlas Que no es nada Sencillo Pero que También teniendo Un mapa De la situación Previamente Pues podemos Nosotros Reaccionar De mejor manera Entonces Recuerda que Cuando vimos Las estrategias Del go to market Lo que inicialmente Comenzábamos Mirando Era lo siguiente ¿Qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Y cómo le vendo? Esas son tres preguntas Básicas Que nosotros Tenemos que hacernos Entonces Yo ya tengo Claro Lo que vendo Ya hice Mi matriz De propuesta De valor Entonces yo sé Que lo que estoy Vendiendo Son experiencias Únicas ¿Verdad? Experiencias Turísticas Extremas Perdón ¿Por qué? Porque ese va a ser Digamos en lo que Yo me voy a especializar Dentro De todo lo que Tiene que ver Con el turismo Dentro del mercado Turístico Yo quiero tirarle A lo que sea Extremo Extremo De subir un volcán Extremo De ir a acampar A la playa O a la montaña O de ofrecer Un viaje En jet ski O lo que sea Cualquier deporte Extremo A lo que yo pueda Este Pues obviamente Ofrecer Que me lo permita Que mis costos Me lo permitan Y que el mercado También lo acepte Porque hay un montón De deportes extremos Acuáticos Por ejemplo Si usted va Al lago de Coatepeque Ahí va a haber Un montón de gente Haciendo cosas En el agua Pero Pues también Tengo que ser realista ¿Será que eso Lo puedo hacer? Entra dentro De lo que puede pagar El segmento De mercado Que yo he elegido Entonces Tengo que jugar Con esas variables También Entonces Defino la primera Pregunta La respondo Y yo digo ¿Qué es lo que vendo? Bueno Yo vendo Experiencias turísticas Extremas Ese va a ser Mi Mi elemento Diferenciador Mi propuesta De valor ¿A quién se la vendo? Entonces Recuerdan que Cuando hablábamos De las salidas Al mercado Hablábamos Que tenemos Que hacer Una segmentación Saber a quién Le voy a vender Etcétera Pero Lo más importante También acá Es definirlo A través del Buyer Person Entonces Como ya aprendimos A ser Buyer Person Entonces Lo que yo puedo decir Es que yo le voy a vender A Daniel Arias De 26 años Que es una persona Que trabaja Como agente de ventas Estudia administración De empresa Le gusta el fútbol Le gusta hacer senderismo Ir a la playa Y en los próximos años Aspira a crecer ¿Verdad? A crecer dentro de la empresa Donde está Crecer profesionalmente Quisiera ser coordinador de ventas En la empresa donde se encuentra O en otra Y pues En dos años más Estaríamos hablando De que él quisiera ser Gerente administrativo ¿Verdad? Por ejemplo Ese sería Este es el ejemplo De cualquier joven De esa edad Que aspira a seguir Creciendo dentro De una empresa Y que tiene algunos hobbies Que usualmente A mí Me interesarían Entonces Este es el perfil Este es mi buyer persona A esa persona Es a la que yo le vendo Entonces Cuando lo vemos así Ya como que nos vamos Diseñando ya Una idea clara De cómo se lo voy a vender Pues es un joven Una persona Que está llena de vida Que muy probablemente Invierte muchas horas En redes sociales Entonces Por ahí Me iría ¿Verdad? Ahora ¿Cómo lo voy a vender? Pues nada Vamos a mantener Campañas activas En redes sociales ¿Verdad? Con videos De viaje realizados Así Videos extremos Que es donde se puede Apreciar la aventura Donde se puede apreciar Que otras personas Han disfrutado De esos videos Por ejemplo Hacer retargeting Este tema Pues lo vamos a ver En el siguiente Nivel De estos cursos De marketing Y Pero es algo Más o menos Que por ejemplo Si usted visitó Un sitio web Y aceptó las cookies De pronto usted va A una red social Y ahí le aparece La publicidad De ese sitio web Entonces O de esa empresa Donde usted accedió Al sitio web Entonces Es como para localizar ¿Verdad? Donde usted se está conectando Entonces Y ahí mismo Lo localiza Y le envía la publicidad Palabras más Palabras menos Eso es Nada más Para que no se me pierda Luego Yo voy a estar generando Post orgánicos Con temas Referentes Al senderismo Por ejemplo Porque ya vi Que a él Le gusta el senderismo Entonces También Podría Escribir De cómo Tener Una aventura Extrema Ayuda A bajar La carga De estrés Por el trabajo Entonces Si ven Que este es un chico Que Obviamente Está trabajando Mucho En el tema De las ventas Se estresa Un montón Y entonces Yo le voy a ofrecer Ese contenido De valor Eso que lo atraiga Hacia mis Puntos De contacto Digital Y que pueda Ver De que Lo que yo Le estoy Ofreciendo Pues realmente Le va a hacer Bien No solamente Le va a brindar Un sano Esparcimiento Una aventura Extrema Sino que También De pronto Le va a ayudar A bajar La carga De estrés Que mantiene Bueno Ahora ¿Qué problema Resuelve El producto? Pues básico ¿Verdad? Ocio Esparcimiento En este caso En el caso De otras Empresas Pues tendrían Que verificar Que es lo que Está resolviendo ¿Verdad? Por ejemplo En el caso De Mauricio Pues sería Educación ¿Verdad? Sería Una esperanza De un mejor Futuro Etcétera Entonces También En esta parte De la salida Al mercado Yo tengo Que verificar Cómo anda La competencia ¿Verdad? Siempre Recuerden Que en el Marketing Digital Aparte Que se nos Hace más fácil Estar vigilando Qué hacen La competencia Nosotros Podemos Estar Tranquilamente Vigilándola Constantemente Viendo Cómo Está La audiencia Con ellos Que es lo que Están haciendo Bien o mal Ya de eso También Hemos hablado En esta clase Pero bueno Para efectos De las salidas Al mercado Yo podría Decir De que hay Muchas Empresas Turísticas Pero hay Pocas Que están Especializadas En un segmento En particular ¿Verdad? Si ustedes Observan Una tour Operadora Casi siempre Tiene muchos Tours De muchas Cosas Que playa Que pueblos Que volcanes Etcétera Pero ninguna O muy pocas Debo decir Tendrán Un Un sector En el que Se especializan ¿Verdad? Que sea su punta De lanza Entonces Por ahí Queremos romper Esa Esa competencia Nosotros O esta empresa Y quiere apuntarle A algo en particular Luego En el tema De la distribución De la conveniencia ¿Recuerdan cuando hablamos De las De las cuatro C's Del marketing? Bueno Acá la La retomamos Y vemos Cómo andamos Con el tema De la conveniencia ¿Qué tantas Facilidades Le voy a ofrecer Yo al cliente De poner el producto O servicio Que le cueste Lo menos posible Que sea súper fácil Entonces Yo podría decir De que Una de las estrategias Que vamos a tener En cuanto al servicio Es que Se puede pagar Por reserva De un 50% Por medios Como las transferencias Bancarias Pagos en efectivo Mediante un Economista Encomendista Perdón Pero este tiene que ser De confianza Obviamente Ofrecerles otras opciones Que hay en el mercado Ahora mismo Como lo son El Bitcoin Bitcoin Perdón El Paypal Wampi Etcétera Cualquier otra aplicación Que salga en ese momento Pues se puede ¿Verdad? O si a alguien Le van a pagar Ese viajecito Desde otro lado Y me lo quiere mandar Vía remesa Pues también lo aceptamos No se va a despreciar Ningún método De pago Y luego También lo puede hacer En efectivo ¿Verdad? En las oficinas Y al otro 50% El día del viaje ¿Verdad? Previo a subirse a la unidad Pues tiene que Hacer ese Esa cancelación Si no Pues no sube Entonces Cuando hablamos de Vamos a ver Cuando hablamos acá En el caso de Permítame Acá está Ok Cuando hablamos de Cómo lo vamos a vender Obviamente De acuerdo al perfil Del buyer persona Que nosotros hayamos descubierto Pues vamos a entender Si vamos a utilizar Qué redes sociales Vamos a utilizar Qué horario Vamos a utilizar Para publicar Etcétera Luego Según el perfil Que ahorita tenemos Podemos decir Que podríamos utilizar El Instagram Facebook O TikTok ¿Verdad? Que son los que más Están pegando Para el segmento De mercado Que Que Al cual pertenece Este buyer persona Y el mensaje De marketing Más o menos Iría en el sentido De Escápate del trabajo Y vive una experiencia Extrema Que reiniciará tu vida Por ahí Podrían dar un mensaje De marketing Que fuese pegajoso Que Que pudiese ayudar ¿Verdad? Entonces Pues nada Me parece Otra de las De las Formas En las cuales Yo podría utilizar Para cómo vender Este producto Sería A contratar Un embajador ¿Verdad? Un embajador De marca Incluso Que ese embajador No necesaria Fíjense bien No necesariamente Tiene que ser Una persona Con 40 mil Seguidores O 50 mil Seguidores Yo tengo que buscar Una persona Yo utilizaría Esta estrategia Que sea amena ¿Sí? Que sea una persona Que me mantenga El feeling Cuando yo viajo Porque a veces Las distancias Son bien largas Y de pronto Si vamos a ir Qué sé yo Al pital Imagínense cuántas horas Son desde San Salvador Hasta el pital Estamos hablando De como dos horas Y fracción De viaje Entonces Ese es un tiempo Como muerto En el que muchas veces Sí es cierto Que la gente Lo utiliza Para dormir Pero si yo Le quiero ofrecer Una experiencia Única A las personas A ver No me vayan A malinterpretar No es que quiero Que contraten Un payaso Ni mucho menos Pero Hay personas Que tienen Un carisma Realmente impresionante Que son capaces De hacer Sentir A las personas En confianza Y esa confianza Puede producir De que el grupo Se una Si son desconocidos Y que pueda ser Una dinámica Y una química De viaje Bastante interesante Se lo digo Porque lo he visto Lo he percibido He vivido Esa experiencia Que de pronto La agencia Tiene un aliado Y este Puede ser Hombre o mujer Se encarga De ir en el viaje Y de pronto Conocer al que va En el asiento De adelante Y tú en que trabaja Etcétera De pronto A la hora Ya se hizo amigo De todo el mundo Y si aparte A esto le sumamos Que esta persona Puede ser Muy jovial Hasta chistoso Por decirlo así Y empieza a contar Su vida Y lo hace De manera Jocosa Entonces de pronto Todos empiezan A entrar en esa armonía Y se ríen Y de pronto No sintieron el viaje Y entonces Se bajan Y dicen Qué buen viaje Tuvimos Entonces Son detalles Que realmente No los van a encontrar En cualquier lado Pero Para este tipo De producto Servicio Aplica esta Estrategia ¿Verdad? ¿Y qué se le da Al embajador? Bueno Se puede llegar A un acuerdo Económico Se puede llegar A un acuerdo De cantidad De viajes Por mes Que se le puede Otorgar Siempre y cuando Mantenga esa dinámica O sea El pasaría Como un cliente más ¿Verdad? Como alguien Que pagó el servicio Y que fue a Disfrutar Pero de pronto Hizo que el viaje Se volviera bastante Pero bastante Interesante Muy fácil De llevar Más que todo Para esas distancias Tan largas En las cuales Las personas Se terminan Aburriendo Ok ¿Alguna pregunta De este tema? O algo Que aportar Bueno El otro tema El otro tema Que quedaba pendiente De ver Es Cómo me voy A posicionar Recuerda que Cuando hablamos Del posicionamiento De mercado Lo que tenemos Que ver También es Qué es lo que Yo le voy a ofrecer Al mercado Que no le puede Ofrecer nadie Más Esos elementos Diferenciadores ¿Verdad? Entonces En este tema Siguiendo el ejemplo De una Turoperadora Que busca Tener Turismo extremo Yo podría decir De que Primero Me tengo que hacer La siguiente pregunta ¿Qué necesita El consumidor Realmente? ¿Qué le puedo ¿Qué necesita Él y qué le puedo Dar yo? Y por ejemplo Podría Indicar Qué tan Compenetrada Está la La competencia Con el segmento De mercado Tenemos que Conectar Con valores Y percepciones Conectar Con los usuarios A nivel humano Agregar valor Y reforzar Cualidades Diferenciadoras ¿Verdad? Estas son variables Que ustedes tienen Que tomar en cuenta A la hora Que quieran Posicionarse En el mercado ¿Verdad? Como algo diferente Como una opción Que tenga Personalidad propia Entonces Yo puedo decir De que Lo primero Que diría Que respondería Es ¿Qué es lo que Necesita el consumidor? Bueno El consumidor Este tipo De segmento Al que yo me estoy Dirigiendo Lo que necesita Es tener experiencias Únicas En un día De tour ¿Sí? Vivir algo Que realmente Lo puedan guardar En una galería Fotográfica Y que cada vez Que lo vean Recuerden Lo bien Que la pasaron Y que sea Con nosotros Pues obviamente Luego pues ¿Qué tan Compenetrada Está el segmento Con la estrategia Con la competencia Perdón De acuerdo Al análisis Que se haga Ustedes van a detectar Si bien o mal Para efectos De este ejemplo Digamos que están Bastante compenetradas Porque la conocen Porque ya han viajado Con ellos Etcétera Pero sin embargo Siguen debiendo El tema De las experiencias Inolvidables Porque Hay muchas empresas De turismo Que pues ellos Lo único que hacen Es encargarse De que la persona Se suba al transporte Lleguen a su destino Y allá En el destino Hay que ver Tienen todo el día Para hacer lo que quieren Y luego regresan A una hora específica Subirse al transporte Y regresar Al punto Donde fueron recogidos Y ya Entonces Eso sigue Quedando a deber Eso se lo dejan Nada más A cada quien Verdad Que disfrute Como pueda Y entonces Cuando hablamos De conectar Con valores Percepciones Y pensamientos Yo podría tener en cuenta De que estamos En una época En la cual Valoramos muchísimo El medio ambiente Hay mucha conciencia Respecto de esto De la gente Que dice Oye pues no botes La basura Métela en el bolsón Y por ahí Nosotros podemos También aplicar ¿Verdad? De que hacemos Turismo extremo Que nos gusta Ir a las montañas Y todo Lo que tenga que ver Con eso Pero que a la vez Vamos a dejar limpio Por donde vayamos pasando ¿Verdad? Crear esa cultura Y eso genera empatía También Otra de las actividades Que podemos incorporar Para conectar Con los valores Las percepciones Y los pensamientos Es poder hacer Algún viaje Pet friendly Por ejemplo ¿Verdad? De llevar a su mascota De que lo disfruten Con ellos Etcétera Su perrito Mucha gente Le gusta eso De hecho yo he visto Emprendimientos De turismo Que están incorporando O se están especializando En viajes Con mascotas Bueno ¿Cómo podríamos contactar Con el usuario A nivel humano? Bueno Pues tendríamos que contar Historias Como por ejemplo Dos enamorados Que uno le pide Que se casen En un viaje Y grabar ese momento O contar Cómo podría ser De original Pedir la mano De una De Bueno Comprometerse Más bien dicho En un viaje De ese tipo Como lo decía En el punto anterior Viajar con una mascota Cuidar el medio ambiente Disfrutar del medio ambiente Contar con orgullo Los mejores lugares Del Salvador Etcétera Y para esto Para yo poder conectar A nivel humano Y utilizando Estos elementos Que les acabo De mencionar Tendríamos que obviamente Utilizar el storytelling ¿Verdad? A auxiliarnos De esa herramienta Para poder contar Ese tipo de historias Y poder conectar De una forma Positiva Con las personas ¿Cómo agregamos valor? Bueno Podríamos agregar Las clásicas Tarjetas de clientes Frecuentes Sin engañar ¿Verdad? Ayer creo que nos quedó Bastante claro Sino que ser bastante honestos Y Hombre Cuando le regalamos Y cumplimos Con la Con la promesa De que si cada cierta Cantidad de seis Usted va a tener un viaje Pues grabar a la persona ¿No? Que ahí va viajando Que lo está disfrutando Etcétera Es decir Dejar evidencia Contarle al mundo Que yo Si estoy cumpliendo Eso ¿Verdad? Refar tours Gratuitos Una vez al mes Etcétera Y ¿Cómo reforzaríamos Las cualidades Diferenciadoras? Pues bueno Yo Sugeriría Mantener una campaña Activa en redes sociales De reconocimiento De marca Y destacando Las ventajas De viajar Con X-Tour S-V Digamos que así Se llamase La marca Entonces De esta manera Yo puedo plantear La propuesta De valor Las estrategias De salida Al mercado Y el posicionamiento Como verán No es una cosa Del otro mundo Simplemente Lo que necesita Es un orden En las cosas Es entender Al consumidor O al cliente potencial Que vamos a atender Es entender Lo que yo Realmente Puedo ofrecer Cuáles van a ser Mis elementos Diferenciadores Analizar A la competencia Y ver Cómo estoy parada Frente a ellos Y por supuesto De aquellos elementos En los que yo detecte Que tengo ventajas Y que se puede Envolver Una ventaja Competitiva Explotarlos Al máximo Dejarles saber A las personas Qué es lo que yo Les puedo resolver De esos problemas Que están adoleciendo Y por supuesto Auxiliarme De un buen Storyteller Así que esto Se resume acá En este pequeño Ejercicio práctico Lo que hemos visto Durante cuatro días Así se plantea Usualmente Y nada Pues les dejo Esta herramienta Para que ustedes La puedan utilizar Y la puedan acoplar A sus emprendimientos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Reclamo? Estamos pues Bueno Ahí está Ahí la tienen ustedes Como les decía Por eso se las pasé El día de ayer Porque Si no se las pasaba El día de ayer Capaz Lo olvidaba Y no era Ese el objetivo Bueno Ahí sí que ahí Ahí tomamos El tiempo Que necesitábamos Para Aclarar ese punto Y nos vamos ya A meter de lleno A la semana cuatro ¿Verdad? Ya les voy a Proyectar la pantalla Un segundo Vamos a Primero que nada Vamos a pasar lista Antes que Que lo olvide También Ok Vamos con Melisa Yvonne Presente Ok Tenemos a Catherine Stephanie Presente Muy bien Jocelyn Margarita Jessica Karina Presente Mauricio Antonio Presente Claudia Marisela Presente Bien Catherine Gabriela Presente Ok María Miriam Nunca Vino Lisbeth Saray Douglas Aristides Carmen Carolina Presente Ok Josibeth Abigail Presente Muy bien Zulma Marlene Presente Ok Susana Margarita Presente Edgar Perdón Rafael Alexander Presente Edgar Eliel Edgar Edgar Presente Ok Presente Muchas gracias Y Daniel Jeremías Presente Muy bien Ok Ahí está Bueno Pues ahí está Hoy tenemos Que iniciar Con la Metodología Inbound ¿Verdad? La Ejecución Y Cómo Ejecutar Una campaña ¿Verdad? De O por lo menos Conocer la Plataforma De Anuncios Bueno Lo primero Que les quería Preguntar Es que Conocemos Del Inbound Marketing A ver ¿Quién ha Escuchado Hablar De Este Tema Con Antelación Nada Algo Que Han Escuchado Catherine Nada Bueno Creí que Me iban a Decir Que sí Honestamente Pero bueno No importa Para eso Está esta clase Para conocerlo ¿Verdad? El Inbound Marketing Es una Teoría Digamos De Aplicación Recientemente Que se Ha Adueñado De El Marketing Digital De alguna Manera Entonces Es Una Estrategia Que Ha Venido Creciendo Como Crecido De la Mano De Como Ha Crecido El Internet Y Como Ahora Tenemos Una Vida Bastante Acelerada Bastante Con Mucha Presencia En Plataformas Digitales Plataformas Perdón Digitales Que son Del Tipo De De Comunicación ¿Verdad? Como La Que Usamos Nosotros Normalmente Que son Las De Correo Electrónico Las Redes Sociales Etcétera Entonces Es Un Nuevo Escenario Un Escenario Que Hace Veinte Hace Treinta Años No Existía Entonces Todo Absolutamente Todo Evoluciona Y En El Tema Del Marketing Pues No Se Queda Trat ¿Verdad? Marketing Y Publicidad Ahí Van De La mano Con Con La Evolución Que Estamos Teniendo La Revolución Que Estamos Teniendo Y Así Es Que Nacen Las Metodologías Pero El Inbound Marketing No Es Algo O Digamos Que Los Conceptos O Los Principios Sobre Los Cuales Se Encuentra Sentada Esta Estrategia No Es Algo Que No Se Hubiese Pensado Antes De 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 Toda La Evolución Del Internet Antes De Que Apareciesen Los Motores De Búsqueda Etcétera Etcétera Todo Se Hacía Prácticamente En cuanto Al Marketing Y La Publicidad Era Mediante El Outbound Marketing ¿Verdad? Que Es El Marketing Convencional Que Todos Conocemos Entonces Hay Un Señor Que Es Considerado Como El Padre Del Marketing Moderno Ojo No Me Voy a Crucificar El Padre De Padres De Marketing Sigue Siendo Philip Kotler Pero Este Señor Peter Drucker Él Tuvo Una Visión Bastante Clara De Lo Que Hoy Estamos Viendo Solo Que Él Lo Tuvo Allá Por Los Años 50 En Donde La El Marketing Se Desarrollaba Pues Claramente De Forma Convencional Entonces Él Se Dio Cuenta De Que Pues En Allá Por Los Años 50 Como Les Decía El Inventor De La Cosechadora Mecánica Empleó Una Investigación De Mercado Verán La Investigación De Mercado Es Bien Crucial En El Tema Del Inbound Marketing Porque Nos Genera Información Información De Los Consumidores Que Más Adelante Uno Puede Utilizarla A favor Para Poder Generar Estrategias De Mercado Que Puedan Realmente Satisfacer Las Necesidades Que Ellos Expresan A Través De Ciertas Preguntas Claves Que Nosotros Hacemos En Esas Investigaciones Pero Para Aquel Entonces Que Todo Era Outbound Eso Era Algo Bastante Pionero Pero No Se Salía De Ese Mundo Es decir Ahí Quedaba ¿Verdad? Por E En 1888 Hicieron Algo Similar Con La Publicación De Un Catálogo Que Creció Rápidamente Desde 80 A Más De 300 Páginas Y Ese Catálogo Era Una Herramienta De Ventas Que Permitía A Sears Capturar Rápidamente Información Sobre Consumidores A Bajo Cost Es decir Para Aquella Época Ya Se Le Empezaba A Dar Valor A La Información Que Podemos Obtener De Los Clientes Pero Claro En Ese Tiempo No Se Milumbraba A Que Podría Llegar A Desencadenar Todo Ese Tipo De Información Porque Aparte No Se Necesitaba Tanto Recuerden Que En Aquel Tiempo Todo Se Enfocaba Respecto Del Producto Y Entonces Si El Producto Era Bueno Pues No Necesitábamos Más Pero Entre Los Años 50 Y 60 Se Produjo El Desarrollo De La Investigación Del Interés Y Los Hábitos De Los Consumidores Cosas Que Hoy Es Oro Puro Y Que Necesitamos Día Con Día Para Generar Estrategias Entonces Allá Por Los Años 70 Las Teorías De Drucker Fueron Ganando Más Y Más Popularidad Se Fueron Asentando Ya Que Él Pensaba Que La Orientación A Los Clientes Y La Segmentación De Mercados Eran Fundamentales Para El Hablando Claramente De Temas Que Hemos Estado Hablando En Esta Clase Segmentar Conocer A Los Clientes Saber Que Es Lo Que Necesitan Para Poder Generar Esas Estrategias Y Entonces En Sus Propias Palabras El Sentido Del Marketing Era Conocer Y Entender Que También Que El Producto Y El Servicio Le Encajen A Se Van A Vender Solo Es Que Si Nosotros Llegamos Al Mucho Como Lo Es El Merchandising Es 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 Bastante Elevada ¿Verdad? Entonces A partir De Ahí Y Eso Solo Estamos Hablando Del Mundo Outbound Pero A partir De Que Surge El Internet Que Surgió Allá Por El Año 1995 Que Se Dio El Primer Motor De Búsqueda Esto Generó El Nacimiento Del SEO Una De Las Grandes Estrategias Y Grandes Aliadas Del Inbound Marketing Y Ya Para El 2000 Nace La Publicidad De Pago Por Click A Continuación Vino El Nacimiento De Las Redes Sociales Facebook LinkedIn Youtube Twitter Todas A partir Del 2002 Del 2002 Al 2006 Nacen Estas Redes Que Están Dominando Y Han Estado Dominando Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Tema De Marketing Digital Y Ya Para El 2010 Entraron Los Smartphones Fuerte ¿Verdad? Ya Estaba Obviamente Cambiando Todo Lo Que Normalmente Nosotros Conocemos La Forma De Vender Empezó A Cambiar La Forma De Comunicarnos Con El Segmento De Mercado Empezó A Cambiar Y Entonces Esas Cosas Que Venía Diciendo El Señor Drucker Empezaron A Tener Más Y Más Sentido Y Aún Más Lo Impulsó A Tener Ese Sentido Cuando Nos Dimos Cuenta De Que Las Personas Estamos Cada Vez Más A La Defensiva En Cuanto A La Publicidad Intrusiva Y Ese Fue Uno De Los Detonantes En El Cual Se Empezó A Adoptar El Inbound Marketing Entonces Para Ponerlo En Datos Para Que Ustedes Vean La Dimensión Que Ha Tenido El Internet Respecto Del Crecimiento De La Población Global Podemos Decir Que 7.4 Hay 7.4 Millones De Evitantes Y De Esos 7.4 3.17 Millones De Personas Son Usuarios De Internet Y De Esa Cantidad 2.3 Mil Millones De Usuarios Utilizan Redes Sociales O O sea Estamos Hablando De Un Número Increíble De Personas Algo Que Jamás Se Ha Visto Por Eso Es Que Nosotros Somos Dichosos Realmente De Poder Vivir Esta Era Un Cambio Drástico En El Comportamiento Del Consumidor Un Cambio Fuerte En Las Técnicas De Venta Las Personas Ya No Confían Más En Un Vendedor El Vendedor Se Ha Tenido Que Reinventar Ya No Es Aquel Que Va Llegar Tocando De Puerta En Puerta Y Que Las Personas Le Van A Creer Todo Hace Falta Hacer Mucho Pero Mucho Más Que Eso Para Poder Convencer A Alguien Hace Falta Como Lo hemos Venido Tratando En Esta Clase Mucha Generación De Contenido De Valor Mucha Humanización De La Marca Mucho De Ponernos En Los Zapatos Del Consumidor Y Dar Lo Que Realmente Necesita Para Que Podamos Sobrevivir En Este Mundo Tan Competitivo Entonces Al Ver Esos Números Podemos Entender La Influencia Que Tienen Las Redes Sociales Ahora Mismo En Nuestra Vida Y Además El Internet En Las Comunidades Actuales Es Gigante O O sea Quien No Tiene Ahora Internet O sea Realmente Acá Por ejemplo Si nos Ponemos Acá En El País Y No Me Van A Dejar Mentir Pero Hay Personas Que Prefieren Andar Datos En Su Teléfono Que Comer Algo Súper Rico No Digo Que Es La Regla General Pero Hay Personas Que Lo Prefieren O sea Prefieren Andar Conectados A Tener Un Ahorro Por O sea La La Forma En Que Nos Relacionamos Incluso Porque Podemos Estar Dos Personas En Una Mesa Y Una De Ellas Por Lo Menos Va A Estar En Sus Redes Sociales Al Tiempo Que Está En Una Conversación Entonces Todos Esos Detalles Ha Hecho Que Las Empresas Cambien Esa Forma De Venir Haciendo Marketing De La Forma Convencional Para Pasar A Un Espectro Digital Donde Las Personas Tienen Metido Sus Ojos En Un Dispositivo Móvil Casi Que La Mayor Parte Del Tiempo Ok Entonces Si Vemos Esa Pequeña Perspectiva De Que Ha Sido La Evolución De El Marketing Empujada Por El Internet Y Todas Las Plataformas Que Se Han Venido Desarrollando Podemos Ir Aterrizando Un Concepto De Inbound Marketing Que Es Una Metodología Que Combina Técnicas De Marketing Y Publicidad No Intrusivas Ojo Con Esa Palabra No Intrusivas Con La Finalidad De Contactar Con Un Usuario Al Principio Su Proceso De Compra Y Acompañarle Hasta La Transacción Final Es decir Acá Cabe Muy Bien Esa Esa Frase Que Tenemos Que Acompañar Al Cliente Llevarlo De La Etapos Si No Lo Podemos Dejar Solo Porque En El Momento Que Lo Dejamos Solo Aparece Otro Competidor Y Se Lo Lleva Entonces Nosotros Tenemos Que Estar Pendiente Que Todo Lo Tenga Que Si Puedo Mandarle Más De Dos Mensajes De Confirmación De Algo Lo Hago Y Darle Todas Las Facilidades Aplicar Las Cuatro C's Del Marketing Etcé Etcé Todo En Función De Que Este Cliente Potencial O Este Cliente Que Ya Lo Tengamos Viva Una Experiencia Realmente Satisfactoria ¿Verdad? Que No Se Vaya Que Y No Va A Decir En Un Momento Dado No Sabes Que Ahí O Se Ni Le Contestan Te Dejan Invisto Que Son Muchas De Las Frases Que Usualmente Ahora Utilizamos O Que Digan De Que Prometieron Una Cosa Y No La Cumplieron Etcétera Etcétera Nosotros Tenemos Que Desarrollar Esa Confianza Con El Cliente Que Él Sepa Que Somos La Mejor Opción En El Mercado Y Por eso Que Lo Tenemos Que Acompañar En Cada Una De Las Etapas Ok Hasta Este Punto ¿Alguna Pregunta? O Algún Aporte Que Quieran Dar Ok Entonces Esta Metodología Del Inbound Marketing Tiene Diferentes Fases ¿Verdad? Como les decía Anteriormente Pues va De la Mano ¿Verdad? Del Marketing Perdón Va De la Mano Del Cliente Lo Lleva Por Cada Una De Esas Etapas Esas Son Una Serie De Pasos Que Llevan A Cabo Las Empresas Para Conseguir Compradores Vía Internet Y Para Lograrlo Pues se Valen De Diferentes Plataformas Para Poder Hacer Llegar La Información Y Atraer A La Audiencia ¿Se Acuerdan La Semana Que Veíamos Las Plataformas Digitales? Bueno Ahí Veíamos Una Que Se Lleva Hubspot Que La Vimos Creo Que Fue La Que Más Tiempo Le Dedicamos Esa Esa De Las Grandes Herramientas Del Inbound Marketing Actualmente Mucho De Lo Que Podemos Hacer En Marketing Digital En Inbound Marketing Precisamente Ayuda Muchísimo Las Plataformas Que O Los Servicios Que Nos Pueda Dar Hasbro Entonces ¿Qué Más? Va De La Mano Como Les Decía Del Cliente Y Estas Fases Son Las Siguientes Primero Tengo Que Atraer A Mis Clientes Luego Tengo Que Convertirlos Cerrar Las Ventas Y Deleitarlos Esas Son Las Cuatro Grandes Fases Que Comprende La Metodología Inbound La Primera De Ellas Es Atraer Representa La Primera Etapa Del Inbound Porque Es En Ella En La Que Se Busca Captar La Atención De Los Compradores En Internet Para Convertirlos En Visitantes A La Página Web La Red Social O El Blog A Final De Cuentas Lo Que Yo Quiero Y Cuando Ustedes Al Principio De Este Curso Estoy Más Que Segura Tenían La Visión De Que Gran Parte Del Montar Una Campaña Publicitaria En Las Redes Sociales O Mantener Un Perfil Activo En Las Redes Sociales Y Si Es Un Gran Brazo De Ayuda Al Inbound Marketing Pero No Es Lo Único Que Podemos Hacer Para Poder Hacer Llegar A Los Extraños Y Luego Convertirlos A Leads Y Convertirlos A Clientes Esa 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 Evolución De Una Persona Cuando Tenemos Muchísimas Formas De Poder Atraer Una De Las Grandes Que Ya Conocemos En Las Redes Sociales Obviamente Tenemos Otros Espacios Como Lo Es El Blog Como Lo Puede Ser El Podcast Como Lo Pueden Ser Las Webinars Como Puede Ser También Contenidos En Mi Red En Mi Página Web Y Lo Ideal Es Entregarles Contenido De Valor Para Hacer Una Conversión Cuando Yo Le Brindo Contenido De Valor A Alguien Y A Través De Es Brindarle Ese Contenido Puedo Obtener Sus Datos Ahí Se Da Una Conversión Esa Conversión No Lleva Implícito Nada De Dinero En Ese Momento Simplemente Yo Estoy Obteniendo Algo Que Es Oro Puro Que Son Los Datos De Ese Cliente Es 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 Cuando Ustedes Entran A Libro Gratuito Ustedes Dicen Bueno Me Interesa Y Como Es Gratis Pues Uno Pone Los Datos Que Pone Hay Personas Que No Ponen Lo Que Es Verdad Pero La Mayoría Si Ponemos El Correo Electrónico Ponemos El Número De Teléfono Y Nuestro Nombre Completo Entonces Nosotros Obtuvimos Algo Y La Contraparte También Obtuvo Algo Verdad Y Pero Para Poder Generar Un Contenido Que Realmente Atraiga ¿Verdad? Por Ejemplo En el Caso De Los Cursos En Que Mauricio Tiene Un Emprendimiento O Trabaja Para Una Empresa De Ese Tipo Tienen Que Ofrecer Muchísimo Contenido De Valor Muchos Libros Muchos Folletos Muchas Guías Prácticas Algun Webinar Etcé Ese Es Contenido Que Realmente Llama La Atención De Las Personas Porque De Pronto Me Dicen Inscríbete A este Webinar De Marketing De Una Hora Bueno Yo Quiero Saber Quiero Ampliar Que Estás Buscando Información De Esa Y Lo Primero Que Me Va a Llamar Es Algo Gratis Ir A Comprobar Que Realmente Vale La Pena Y Después De Eso Pero Para Llegar A Ese Webinar Yo Tengo Que Dejarle Mis Datos Tengo Que Campaña De Inbound Marketing Ese Es El Primer Paso Pero Esta Esta Etapa No Va a Tener Éxito Si No Podemos Ser Capaces De Llamar La Atención Entonces Para Poder Llamar La Atención Yo Tengo Que Conocer Al Bayer Persona Adelante Mauricio Buenas Noches Quisiera Hacer Una Consulta Usted Hizo Mucho Énfasis En La Parte Que No Debemos De Ser Introducir En La Privacidad Del Cliente Y Cuando Nosotros Pedimos Toda Esta Información De Alguna Manera El Cliente Sabe Que Nos Está Brindando Todo Para Que Después Sea In Este Caso Pues Invadido Con Publicidad De De Mi Contenido Ok La Pregunta Bien Caminada En Que Siempre Respetamos O Invadimos Esa Parte Hay una Conversión Ahí Primero Que Nada Hay que Saber Eso Y Le Estamos Pidiendo Permiso Porque Le Estamos Diciendo Si Tú Quieres Este Libro Déjame Tus Datos Y Yo Te Lo Doy Hay Una Conversión Hay Un Ganar Ganar ¿Verdad? Primero Segundo El Tipo De Publicidad Que Se Hace No Es La Clásica Que Él Va Estar Viendo Un Programa De Televisión Y Le Va Caer Tu Publicidad Es Que Empieza La Labor De Yo Empezar A Nutrir Esa Relación ¿Cómo Voy a Nutrir Esa Relación? Le Voy a Mandar Un Correo Quizás En Una Semana Para Recordarle Que Aparte De Ese Webinar Donde Se Inscribió Vamos A Tener Otros Tres De Temas Similares Que Si Quiere Seguir Al Pendiente Le De Ok O Que Se Yo Le Damos Otro Llamado A La Acción Ahí Para Que Siga Pendiente No Es Una Publicidad Intrusiva Porque Nosotros Le Estamos Pidiendo El Permiso Esos Datos Que Nosotros Obtenemos De Él En Un Principio Nos Sirven Para Tener Una Vía De Comunicación Directa Con Él No Es Que Tú Vas A Ir Y Le Vas A Montar Un Anuncio Publicitario Cuando Él Este Viendo Un Video De YouTube Por Ejemplo En Spotify Eso Que Tú Ves Cuando Tú Estás En YouTube O En Spotify No Lo Vas A Hacer A Traves De Esta Metodología Inbound Eso Se Hace A Traves Del Retargeting Por Ejemplo Entonces Acá Nosotros No Somos Intrusivos Porque Para Eso Pedimos Permiso Si Si Tú Le Dices Si Quieres Saber Más De Los Temas De Marketing Inscríbete A Este Blog O A Este Newsletter Pero Tú Le Estás Diciendo Inscríbete Y Abajo Tú Le Vas A Poner En El Momento Que Tú Ya No Quieras Recibir Esta Información Te Puedes Dar De Baja En Este Blog Y Ahí Tú Eliminas Cualquier Intrusivo Porque Yo Te Estoy Dando El Permiso O sea Porque En Un Primer Momento A Mí Me Interesó La Información Entonces Ahí Es Donde Se Hace Ese Amarre Por Decirlo De Esa Manera Que Yo Te Doy Algo Gratuito Contenido De Valor Por Supuesto Y Tú Obtienes Los Datos Por Ejemplo Esas Plantillas Que Yo Les Dí A Ustedes Si Yo Crease Un Curso De Marketing Ese Podría Ser Un Enganche Para Obtener Datos Dar Un Video Corto De Que Se Trata El Buyer Persona Y Yo Les Podría Decir Si Tú Quieres Aprender A De Este Buyer Persona Acá Abajo Te Dejo La Liga Para Que Descargues Esta Plantilla Y Claro Cuando La Va Descargar Ahí Le Va A Decir Déjame Tus Datos Etcétera Para Que Puedas Obtener Más Contenido Habrá Quien Quiera Habrá Quien No Quiera Y Ahí Es Donde Yo Limito Ese Tema De Lo Intrusivo A Diferencia Con El Outbound Marketing Que Es El Marketing Convencional Es Que Tú Por ejemplo Estabas Viendo Televisión Y Pum Cae El Spot Tú No Quieres Porque Tú Quieres Ver Televisión Sin Anuncios Nadie Ya Nadie Quiere Ver Anuncios Salvo Que Sea Un Muy Buen Anuncio O Estás En La Radio Y Estás Escuchando Una Canción Y De Pronto Termina Y Tienes Que Escuchar Anuncios Entonces Eso Es Intrusivo Eso Se Mete En Tu En Tu Privacidad En Tu Momento De San Esparcimiento Y Te Quita Tiempo Con El Inbound Marketing Es Que Tenemos Que Borrar Detajo Eso Y Todo Hacerlo A base De Permisos Y De Contenido De Valor De Algo Que Le Interese A La persona ¿Estamos? Perfecto Gracias A la orden Ok Ahí Cumplimos La Primera Parte ¿Verdad? Que Es Atraer La Segunda Parte O La Segunda Fase Convertir Y Esto Constituye La Segunda Fase Del Inbound Marketing El Objetivo Principal Es Transformar A Esos Visitantes Y Lectores De Contenido En Oportunidades De Ventas O Leads De Acá En Adelante En Este Curso Y En El Siguiente Nivel Van A Escuchar Muchísimo La Palabra Leads ¿Verdad? Es Una Persona Que Te Ha Dado Sus Datos Pero Tú Todavía O sea Ha Llegado Como Un Extraño A Tu Sitio Web Y Te Dio Sus Datos Ahí Ya No Es Un Extraño Ya Es Un Leads Una Posible Oportunidad De Negocios Cuando Tú Le das Un Lo Contactas Le Llamas Por Teléfono Etcétera O Le Mandas Un Correo Y Esta Persona Responde Y Quiere Más Información Quiere Seguir Avanzando En El Proceso De Compra Entonces Se Vuelve Un Cliente Potencial ¿Verdad? Pero Mientras Tanto Es Alguien Que Te Ha Dado Datos Nada Más Entonces Esa Esa Segunda Etapa Tratar De Influenciarlos Para Que Pasen De Ser Nada Más Expectadores Nada Más Personas Que Van Pasando Y Viendo Tu Contenido A Que Te Dejen Sus Datos Para Que Tú De Alguna Manera Puedes Tener Una Oportunidad De Ventas Con Ellos Esos Son Los Leads Y Esos Son Los Que Están En La Etapa Dos Cuando Se Los Estamos Convirtiendo La Otra Etapa Que Tiene El Inbound Marketing Es La De Cerrar Esta Es La Penúltima Etapa De Esta Metodología Y Es En La Que Se Busca Tener Una Relación Uno A Uno Con Los clientes Para Solucionar Y Aclarar Necesidades Más Personales Que Quiere Decir Esto Que Yo Ya Tuve Sus Datos Ya Les Hice Una Primer Llamada Ya Los Califiqué Si Es Que Realmente Se Va A Dar Una Compra Con Ellos O Realmente No Tengo Una Oportunidad Pero En Esta Etapa Una Relación De Uno A Uno Ya Cuando Si Le Interesó El Curso Si Bueno Y Empieza A Darle Más Detalles Que No Que Puede Llegar A Aprender Que Horario Va A Tener Cuánto Le Va A Costar Etcétera Etcétera Va Creciendo La Temperatura De Ese Leeds O sea Ya No Está Tan Frío Sino Que Que Ya Estamos En La Última Etapa Que Es De 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 En Esta Metodología Pues Se Trata De Convertir A Los Clientes En Promotores De Los Productos Y Servicios Que Nos Brinda Una Empresa Es decir De Tan Bien Que Hemos Hecho El Trabajo De Tan Satisfecho Que Está Con Lo Que Ha Comprado Esta Persona Nos Va Recomender Si Por ejemplo Yo Cuando Estaba Buscando Dónde Hacer Mi Maestría Yo Tenía Un montón De Amigos Que Me Decían No Sabes Que Hacerlo En Tal Lugar Ahí O sea Súper Buenos Maestros Etcé Etcé Y Entonces Y Yo Les Pregunté Una vez Oye Y Te Están Pagando Por Estarme Recomendando Ese Lugar O sea Puede Ocurrir Que Le Den Dinero Por Referidos Marketing De Referidos Pero Me Decían No Lo Que Pasa Es que Aprendió Un montón O sea El Método Estudio Fue Bien A pesar De Que Estaba Trabajando Podía Salir Con Más Trabajo Entonces De Tan Bien Que Lo Hizo O sea Lo Delectaron Lo Dejaron Sorprendido O sea Su Promesa Fue Esta Y Su Expectativa Era Esta Pero La Sobrepasaron Con Lo Que Le Dieron Entonces Ahí Es donde Yo Me Vuelvo Defensor Porque Entonces Yo Te Expreso A mí Me Fue Súper Bien En Ese Lugar Yo Te Lo Recomiendo Te Va A Ir Bien O sea Eso Es lo Que Buscamos Con Un Cliente Para Que Para Que Nos Recomienden A Títulos Personales No Es que Le vas A estar Pagando Ni Nada De Eso Es Título Personal Que Lo Bajo Lo Puede Llegar A Hacer Y Créanme Que Si Funciona No Les Estoy Mintiendo Yo Lo He Comprobado He Puesto En Marcha Estas Estrategias Y Realmente Hay Un Cambio Tan Pero Tan Fuerte Y Uno Empieza A ver La Luz Al Final Del Túnel Cuando Empieza A Tratar Con Este Tipo De Estrategias Ok Dentro De Esta Metodología Inbound Existe Otra Cosa Que Se Llama El Embudo De Conversión Alguien Había Escuchado Acerca De Esto Ok El Embudo De Conversión O Funnel De Ventas Es Una Metodología Dentro Del Inbound Dentro Del Marketing Digital Quiero Decir Que Trata De Definir Los Pasos Que Tiene Un Usuario Para Cumplir Su Objetivo Dentro De Una Web Normalmente Es Convertir En Un Registro O Leads O En Concretar La Compra De Un Producto O Servicio Esta Es La Apariencia Que Tiene Un Embudo De Conversión O Un Funnel De Ventas Que Pasa Que Si Ustedes Ven Tiene Una Forma De Un Embudo Como Tal Como Su Nombre Lo Dice En La Primera Parte Que La Atracción Es En La Que Generamos La Gran Parte De Tráfico Y Es Donde Llega Más Gente Si Porque Usualmente Son Contenidos Gratuitos Y La Mayor Parte De Gente Quiere Contenido Gratis Pero Dentro De Y En Y En Y En En Y Y ¿Cómo No ¿Cómo Hacemos Para Hacer Llegar Una Gran Cantidad De Personas? Porque Recuerden Que Entre Más Yo Prospecto más probabilidades tengo de cerrar ventas, es decir si usted piensa que con prospectar 50 personas va a convertir a 50 personas de extraños a clientes no, no lo creo salvo que sea un producto único y que nadie más tenga en el mercado cosa que tampoco está fácil de obtener, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? tratar de hacer llegar un gran volumen de personas, tratar de hacer llegar mis contenidos a un gran volumen de personas, no cualquier persona al azar, ya tenemos que traer las bases de que tiene que ser a nuestro segmento de mercado que nosotros queramos, a esos personas que nosotros ya hayamos construido, y entonces nos podemos auxiliar de herramientas como el blog, el blog es algo que también es otra cosa que van a escuchar muchísimo en lo que resta de esta clase y en el nivel que viene a través del marketing de contenidos por supuesto y realizar mucha presencia en redes sociales ¿verdad? nosotros incluso entre el blog y las redes sociales ahí podemos estar brincando de un lado a otro para atraer ese tráfico hacia una página de destino hacia una landing page hacia un formulario el tema es obtener esos datos esa es la misión en esta primera de generar y obtener esos correos electrónicos esos números de teléfono etcétera después viene la etapa de interacción esto es visto desde el punto de vista del cliente ¿verdad? el cliente llega interactúa y se crea un vínculo con el prospecto con el cliente potencial entonces aquí tenemos que responder responder todas 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 aquellas dudas que ellos tengan porque imagínese que usted les lanza algo así como que inscríbete a esta videoconferencia o a este webinars de de Inbound Marketing ajá pero ese solo fue el gancho a mí me van a generar un montón de preguntas a qué hora va a ser quién la va a dar cuándo va a ser cuánto tiempo va a durar y se empieza a generar una cadena de preguntas que si no estamos preparados y si no tenemos un equipo para eso o las herramientas para poder responder nos vamos a abrumar y al final la gente va a decir no hombre ahí nunca responden o sea por gusto eso es lo que tenemos que evitar o sea si nos vamos a meter a este rollo también tenemos que saber que viene una cantidad de trabajo en más que todo en responder responder muchas preguntas del usuario entonces también en esta etapa de la interacción yo tengo que seguir programando contenidos qué tipo de contenidos o sea ya les presenté algo de Inbound una pequeña videoconferencia una pequeña webinars perdón luego yo puedo enviarle una guía la guía definitiva para hacer un buen una buena estrategia de Inbound y tengo que seguir nutriendo esa relación con el cliente ¿verdad? crear un vínculo puedo auxiliarme en los videos como les digo seguir enviándoles contenido a través de email marketing etcétera luego tenemos la etapa de la conversión aquí visto desde el punto de vista del cliente la etapa de la conversión es ya la venta ¿verdad? adelante Katherine hola este sí se me ha creado una duda este tema que estamos viendo es con referencia a un anuncio que vincula por ejemplo yo presenté un anuncio un post o algo y hay un vínculo que me lleva al cliente para poder interactuar y que pregunte por el producto o estamos hablando de una herramienta en específico que ya me confundí ok hay de las dos ¿verdad? porque es una es una estrategia el generar ese vínculo el generar ese link donde puedan ellos seguir preguntando por lo general no es que usted vaya a generar un link para que ellos pregunten es que usted va a generar un contenido pero ese contenido va a generar esa interacción van a seguir preguntando cosas ¿sí? por ejemplo si usted les va a regalar un libro usted les puede decir que sirve para esto para lo otro pero las personas probablemente siempre van a seguir cuestionando y van a seguir queriendo más o no o simplemente van a recibir y usted va a verificar a través de una herramienta que si recibió el correo por ejemplo con ese regalo lo abrió es decir no las mandó a spam y eso genera una esperanza de que yo puedo seguir nutriendo la información entonces acá dentro de todas las herramientas que yo puedo utilizar van a haber varias automatización del marketing chatbot etcétera que nos van a ayudar a autoresponder algunas cosas pero la metodología el embudo de conversión no son herramientas son estrategias dentro de las cuales yo utilizo herramientas para poder llevarlas a cabo no sé si más o menos Katherine sí gracias ok entonces estaba en el tema de la conversión ¿verdad? llegamos ahí donde se hacen las ventas ¿verdad? entonces acá tenemos que hacer llamadas a la acción las famosas call to action la publicidad de contenido de pago por clic y el cultivar la relación ¿verdad? a través de CRM y al final la fidelización es enviar correítos de un regalo extra por ejemplo por haber comprado un producto en particular o un servicio en particular generar pues una llamada un video etcétera algo que nos permita seguir manteniendo el lazo con las personas porque al final las ventas no terminan donde sea la venta en teoría ¿verdad? hay muchas personas que sí dicen ya le vendí chao salud salud pero no o sea hay que hay otra etapa donde yo puedo seguir fidelizando puedo seguir enamorando al cliente porque al final de cuentas lo que yo quiero es que me siga comprando que me siga recomendando que sea un promotor de mi marca entonces estas las etapas de acá la fase de la metodología Inbound y el embudo de conversión obviamente van de la mano ¿verdad? hay muchos contenidos que coinciden en cada una de las etapas pero todos llegan a un mismo fin ¿verdad? los dos estrategias llegan a un mismo fin y es realizar conversión es realizar ventas pero esta es la nueva forma de vender es llevar de la mano al posible comprador durante todas las etapas y no dejarlo solo esto ocurre de no dejarlo solo porque ustedes pueden decir ah ok yo ya lancé una publicidad por ejemplo un post en Facebook y le puse cierto dinero y ya entonces ahí hay que ver si quiere que lo compre y si no no pero ese es solo en primera etapa o sea solo lo está trayendo a algo que le pueda interesar después viene todo el proceso de venta todo el token frío el enviarle un contenido de valor el hacerle una llamada telefónica el mandarle un email etcétera etcétera para yo agarrarlo de la mano y no soltarlo hasta llegar hasta esta última parte que es la de la conversión porque ¿qué pasa si yo solo lo dejo acá a su libre al vendrillo como dicen él ya puede tener algo gratis acá pero luego se va para otro lado solo se informó con nosotros y le fue a comprar a la competencia porque quizás la competencia si lo está nutriendo de información entonces nosotros la nueva forma de hacer ventas de generar esas conversiones ya no es como la de antes que ok tú montabas una publicidad en algún medio tradicional y a esperar bueno nos pusamos de brazos y ya van a venir a comprar ahora ya no se puede hacer eso o sea la competencia ya no te lo permite o sea estamos súper saturados y lo que necesitamos reitero es llevar de la mano al cliente ¿a cuánto no les gusta que estén pendientes de ustedes cuando hacen una compra ¿cierto? todos somos dependientes de eso a veces uno dice ay que molesta pero en el fondo es súper bueno ¿no? hiciste tu compra gracias por tu compra te dejamos acá este bosequio o este descuento para la próxima bueno dice bueno nada mal o de pronto ya hizo ya terminó su curso y le hacen una llamada y le dice ¿qué le pareció el curso? algo que quisiera que mejoráramos etcétera etcétera te están cuidando te están nutriendo para futuras relaciones de conversiones siempre con un producto similar o con algo diferente pero siempre dentro de lo que puede ofrecer una empresa ok se nos ha acabado el tiempo por ahora el día de mañana vamos a seguir con otro par de temas importantes no sé si tienen alguna pregunta así para evacuarla rapidito aunque ya nos pasamos de las 9 si no la vemos el día de mañana ok excelente bueno nos vemos el día de mañana siempre unos minutitos antes de las 8 descansen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches